Música 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 ¡Qué guapo eres! ¡Qué guapo eres, hijo! ¿Lo tienes? ¡Vámonos! ¡Levantadlo, malos! ¡Visuales! ¡Semilla lo tiene! ¡Pues tú ángelos! ¡Atención! La mecánica... El concepto será terapia. ¡Tiempo! Mira, loco, tú ya no lo ves. Lo estoy sacando de una manera, suena cortés. Sevilla es mi terapia antes tres. Pero a Lee Prestige ¿quién le va a pagar el psicólogo después? Después quiere ganarme, me saco sin bote. Loco, vas a pasar lo peor que Harry Potter. Tú eres una rubia, una rubia de bote. Esto es terapia, pero va a ser de choque. ¡Ey, ey! Yo, de choque me irá con tu mía. Lo están sacando con lo peor, tú dime quién brilla. Necesito terapia para mi pesadilla. Me dijo abre una fría y vete pa' Sevilla. ¡Ah sí, pero esa vejera se sale! En el ritmo cabrón yo parto instrumentales. Yo soy de la calle, mordo como chacales. Necesitan terapia, tus cuerdas vocales. Yo, dime quién supera, se le va, sé que se le va, navega. Si quieres ahora despega. Me cuerdas vocales, lo dices en serio, colega. Mi terapia es seguir, que esta noche se la llevo. Señor, pero sabes, tengo fragancia. En el ritmo cabrón, vos claro que vas por urgencias. Tú en el ritmo sí que padeces de una terapia, de los traumas de tu padre en la infancia. Claro, no te metas con mi padre. A ver si te la terapia, te la llevas tú, que es inviable. No puedes hablarme porque lo hago grande. Con esa camiseta arrugada me parece lamentable. Me parece lamentable, pero ya en la labia. Tiene el ritmo claro que te salta hasta la Antártida. Yo te meto hasta las tantas, tú haces ya la plástica. Y es tremenda, se salta la temática. Si me hagas la temática, ya suena evidente. Esto es la terapia del ruido de mi gente. Mira, te voy a ganar y se siente. Después de esta batalla, necesita terapia para siempre. ¿Qué? 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 Tres, dos, uno, tiempo. Ah, pero quieres ganarme en el ritmo, te entono. Y en el ritmo cabronazo, claro que eres partner. Yo en el ritmo siempre he sido un gánster. La terapia para tu altura es clase para el básquet. Es clase para el básquet, mira, lo digo con criterio. Estoy sacando flow con tela de ingenio. ¿Te has callao? ¿Me lo dices en serio? Se ve que lo de la terapia se lo ha tomado muy en serio. Muy en serio, pero aquí, mi pana, voy a explicarte y dejarte las cosas claras. En el ritmo, tú nada me rebanas. No tiras de la temática, solo rimas pensadas. ¡Tiempo! ¡NC! 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 Ok, Azeta, cámbiame la base. Ahora turno para Lil. 4x4, temática libre, ¿ok? Chicos, se lo damos en 3. 2, 1, viejo. ¡NC! Quieres ganarme en el ritmo y yo soy la bomba. Deja que te coja y te pongo al culo en pompa. RC para mí solo es una zorra. Es RC porque ronea con gordas. Ronea con gordas y aunque te derrote. Estoy sacando flow jugando al pocket. Aprende a jugar al toque. Ponerse el ir prestigia con ese free de chapapote. De chapapote, de chapapote. Se chapa, brother. Lo catas no ser, es una rata, joder. Goten, no ven, que me merezco un Nobel. Yo como Robben, triplo y marco goles. ¡Blo, bro! Mira, loco, yo pillo el compás. Voy con vaso de gigante. Y siempre con Sevilla detrás. Mira, ya nadie va a hablarme. Yo ya soy el flash. Soy el rata con el caso RC. ¡Que he sobrado más! ¡Que he sobrado más! Quieres ganarme y ya se sabe. Viene RC para entonar, sacar graves. Lo que pasa y lo que no sabes es que esto es BDM, no es España Got Talent. Eh, Got Talent, mira, yo represento todos los flow que tengo. Si quieres, soy violento. BDM en Sevilla, hoy estoy contento porque me ponen una primera ronda de entrenamiento. ¡Ey! Quieres ganar, mira, te quiebras. Cuando te cojo, te pongo bobo, sabes que habrá nada, que fumo buena chapa, que sabes que viene de ritmo, sabes que ya se concentra. ¡Ey! El entrenamiento ahora en modo leyenda. ¡Ey! En modo leyenda. Si quieres te digo que quemo. Luego en la peña me dice que luego te digo quizás te veneno. Si quieres te sueno, si quieres te quemo, quemo. Quizás yo soy bueno. Diz Prestige, ¿qué haces metiéndote en mi terreno? ¡Ey! Quieres ganarme en el rimo, pues claro, que a ver razón que está por verse. Quieres ganarme en el rimo, pues claro, que me ha te contento en el verse. En el rimo, todo está por verse. Hacéis doble tempo, un brillo puede entenderse. ¡Ey! No puede entenderse en cada instrumental. Pese a quien le pese, soy Scorsese en el rap. Haces doble tempo, Diz Prestige, pero no se entiende na. Parece que me estigue veinte chicles de metal. ¡Ay! Pero cabrón, normal que te rompe. Te voy a pegar un violadón como Torbe. En el rimo no me estorbes. Yo no hago doble tempo, yo soy el que en el tempo mete el doble. Ok, si me mete ya suena tan tétrico, sérico, todo lo que tengo suena mérito. Sevilla, esto es pa' vosotros en inédito. R-C el Valenciano, directo para México. ¡Tiempo! L-C, 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 L ¡Oh, oscuro! ¡RC se lo lleva! ¡Cómo! ¡RC se lo lleva! Oye, hicieron fuerte ruido para Deep Prestige.